Las Águilas de la América se preparan a conciencia de cara a su participación en la apertura 2014 cuando visiten a León. Los seleccionados y los refuerzos ya trabajaron al parejo, por lo que Antonio Mohamed cuenta con el plantel completo para buscar superar lo hecho en el torneo anterior. La Liga Bancomer MX y la Liga de Campeones de CONCACAF La Liga de Campeones de CONCACAF